¡No hay abuso! Y recordarle que tienen el apoyo de nosotros. Hermano, cuéntanos sobre las manifestaciones hoy aquí en la dicha universidad de Eucatees. Nosotros los estudiantes de la universidad de Eucatees y nos hemos reunido porque se nos han aumentado los créditos de una manera injusta y no se nos ha hecho ningún tipo de comunicado. ¿El aumento a cuánto asciende? El aumento asciende de 600 pesos por crédito a 950 pesos, 350 pesos por crédito. O sea, ha aumentado. ¿Cómo nosotros podemos sustentar una carrera aquí en Eucatees? ¿Cómo podemos? ¡Gente seria! No se reunieron ellos con ustedes. No se nos reunieron, no hablaron con nosotros, no publicaron nada en plataformas, nada. O sea, es algo injusto. Es algo injusto. Porque si una carrera te cuesta, tipo el cuatrimestre, 20 mil y 30 mil pesos, ahora te va a costar 50 y 60. ¿Cómo podemos pagar eso? ¿En plena pandemia? ¿La clase tan presencial o virtual? ¿Virtual? Oye, la clase tan virtual es que si fueran presenciales nosotros tuviéramos justificación. En laboratorio. Y los que estudiamos medicina no podemos hacer práctica médica porque todo es virtual, todo es virtual. Entonces el rector de la universidad no se reúne con ustedes. No, no tenemos un mecanismo que nos protege como estudiantes. Somos huevos en contra de una piedra que nos está aplastando con los altos elevados costos. Tenemos derecho a estudiar, tenemos derecho a ser personas dignas. Yo, yo, no quiero salir a trascar a la calle, pero me van a hacer coger la calle. No quiero, no quiero. Y todo eso, sin mencionar el mal sistema que tienen aquí para atendernos a nosotros. Esa es otra, esa es otra. Esa es otra que para cobrar, sí, para cobrar tienen una buena organización aquí. No tiene relación pública aquí. Ellos tienen los funcionadores públicos, lo que pasa es que no nos dan una respuesta. Mire, para nosotros podemos hacer una selección de prematrícula. Tenemos que amanecer pito a pito desde las 12 de la noche cuando nos toca la prematrícula. Hasta el otro día. Y cuando viene a venir, una y dos materias seleccionamos. Porque la red que ellos tienen y el sistema que tienen no nos funciona para nada. ¿Desde cuándo están ocurriendo este tipo de problemas? Desde hace años. Desde hace años. Desde la incepción de Bucatez y todo ha sido problemas y mediante engaños. Una injusticia. Porque los estudiantes somos la sangre de este titán que nos tiene aplastados bajo su pie. Bajo el pie de nosotros. Entonces, ¿se sienten ustedes solos? ¿Se sienten ustedes sin apoyo de autoridades? Cuéntanos. Nos sentimos desamparados rotundamente. Porque, como decía mi compañero, no hay alguien que pueda dar la cara. Por eso, nosotros, un grupo de estudiantes, hemos convocado a esa clase pobre, a esa clase que tiene que pagar la universidad. Y que le afecta a los padres, le afecta a las madres, que tienen que pagar la carrera de sus hijos a costa de su lomo de la espalda trabajando en el día a día. Y que ahora mismo van a tener que parar la universidad. Van a tener que parar de estudiar porque no pueden sustentar el precio de los estudiantes. El siguiente paso que ustedes darán. Nosotros, nosotros estamos hoy en día en una protesta pacífica. Si en los próximos días nosotros no se nos dan más respuesta. Cuando venga el mes de pago, ahora el 25 de enero, nosotros no vamos a pagar. No vamos a pagar hasta que ellos nos den la cara. ¡No vamos a pagar! 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 ¡No va el aumento! ¡No va el aumento! ¡No va el aumento! ¡No va el aumento! ¡Es mentira! ¡Es mentira!